Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Hay alguien ahí? Hola Valentina, contigo quería hablar. Alguien me ha dicho que te portaste muy bien este año. ¿Es así? Espera, la conexión no es muy buena. Mejor voy a llamarte. Ahí está. ¿Me escuchas? Sí. Muy bien. Qué bueno que pudimos comunicarnos, porque quería decirte algo especialmente a ti en esta Navidad. Eres una personita maravillosa y haces muy felices a tus papás y a toda tu familia todos los días. Por eso quería felicitarte personalmente por compartir siempre lo mejor de ti. Y desearte que vivas una Navidad llena de amor junto a todos los que te quieren. Ahora debo colgar para seguir leyendo las cartas que me envían los niños de todo el mundo. Me ha gustado mucho hablar contigo. ¿A ti también? Bueno, nos vemos pronto la noche de Navidad. Adiós. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora va bien! ¡Sí!